Oye, vamos ahora con Sagitario. Sagitario. Bueno, con su vital vitalidad, nada le desagrada más que le hagan esperar. Lo que usted quiere es seguir avanzando sin impedimentos, sobre todo en el amor, pero también en el trabajo. Así que no se haga rollo con los plazos y con el tiempo. Los resultados tardarán un poco en llegar y la paciencia lo va a alcanzar. ¿Cuánto van a tardar? Un poquito. Fuego contra fuego es amar. Fuego del que no puedo escapar. Vamos a ver. ¿La espera va a traer esta fuerza en lo emocional, en el laboral? Si saben esperar con paciencia, como viene la luna llena en Tauro, van a lograr muchas cosas positivas, van a lograr amor, paz interior, tranquilidad. Pero si se ponen ansiosos y se ponen como animal encerrado así, van a echar a perder todo. La impresión que me da a mí es que uno se queda, cuando un sagitario se queda con alguien, quiere comenzar a avanzar inmediatamente, porque ya quedarse es difícil para los sagitarios. No, pero si se queda con paciencia, con tranquilidad, como la luna en Tauro, piensa en los toros, no corren la maratón, se quedan ahí, comen un poquito de barco. Tienen una paciencia. Miran al cielo, se preguntan cosas, tranquilo. Vamos con la pregunta. La pregunta, sí, la pregunta dice así, don Pedro. Hola, yo, sagitario, mi novia capricornio, ¿cómo nos irá en el amor con planes de casarnos? Dice Jorge París. Me gusta capricornio para sagitario, porque lo centra, lo pone en su lugar. Sagitario alega, se resiste, pero al tiempo se da cuenta que ahí está lo que necesita. Así que les recomiendo, de todas maneras, que sigan y que se casen y van a ser una pareja muy feliz.